Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando a Lucky Aisland y vamos a intentar hacer una partida, buenecita Nada, vamos a ver, de poco sirve hablar si no atacamos fuerte Uff, pensaba que no me había elegido el kit, vale, ya se ha hecho reflejo, así que esa suerte tengo Uff, tengo flechas A ver, a ver, bueno, la vamos a guardar, la vamos a reservar, no vamos a hacer el loco Que para eso, iremos más adelante Vale, podría coger de esta manera un diamante Joder, que pesa que me loco Vale, tenemos una vara de blaze, además tenemos comida Y tenemos un pico de diamante con el cual, vamos a coger el diamante Y ni siquiera vamos a tener que quitar esta sandía, que es sandía trampa Vale, tenemos ahora mismo cuatro diamantes, ¿qué voy a hacer con ellos? Estoy en duda, creo que me voy a hacer una espada Lo que sea, se ha caído, creo que eran bloques, así que tampoco me preocupa demasiado Ya está, y me he cogido dos Venga, vamos a ver, creo que aquí arriba tendré madera Eso es, tengo, hostia Y detrás otro luki ¿Otro luki? Detrás del árbol Ah, creo, eh No lo sabía de eso yo Creo que sí me suena de aquí debajo, ¿verdad? No, ahí Ah, vale A ver Hostia, pues ya mira, ya no me tengo que hacer la espada de diamante Gracias a mi novia he conseguido optimizar mis recursos Vale, vamos a hacer así Dispara ¿Me disparan? Ah A ese Hola Hola Uy, si lo cae Uy, qué hijo de puta Creo que no lo doy Ahora Vale, me lo he comido Aunque él me ha dejado pino filipino también, ¿eh? No cree que... A ver, ya está, si le doy qué Que sí se está cogiendo un bloque O está Vale Para pillar si todo va bien Vale, el tema es que no tengo... Primero quiero equiparme, no No quiero ir a lo loco Porque sí, está muy bien coger sus cosas Pero... Joder Hay algo en este ratón que no sé si es que no va bien Que no, hay veces que no cambia Vale Ahí está Vamos a poner esto por aquí Y nos haremos una pequeña pechera Pequeña no, la pechera sin más Y unas botas Que es a lo que optamos con esto Bien, ahora sí Hacemos así y hacemos asá Y perfecto Además deberíamos coger unos pocos bloques Esto va a ser muy rápido Joder con el salto como lo odio Que salte los bloques el solo De verdad, ¿eh? Venga Vamos a pillar por aquí Hostia, que no tengo... Actividad, que no me da cuenta Comemos Corre, ya Voy, voy Tira Y no hay prisa No hay prisa Si voy a ganar igual A no sé que me tiren Venga Vamos por aquí Rápido Lo más rápido mejor Perfecto Estamos aquí Vamos a coger las cosas del compañero Que tampoco tienen pinta de ser demasiado buenas Quitando un arco explosivo Esto es lo máximo que me llama la atención Ah no, un arco con poder Entonces, qué puta madre Mejor aún No me lo he puesto, ¿eh? No me lo he puesto Ah Vale Esa chavala Sabes qué futuro le espera, ¿no? Espera, igual no me hace falta ni ir Igual la puedo tirar con un arco Se ha quedado ahí en el borde Yo creo que está empanada ¿La acaban de tirar? No Corre Son puros Vale Vale, jodo Si los gasto así no llego Ni en un millón de Vale Madera tenía me parece ¿Qué quieres que te mate algo? Pues arco Ahora tengo flecha Tipo de Vale Muy bien Uno menos Si, tengo que ya No, que sea tres bloquecillos Para llegar hasta allí Cuatro Yo con cuatro Yo creo tres Dos, tres Que igual habría llegado Hasta saltando Pero bueno No si acaso No me voy a atentar a la suerte Vale Le ha salido mesa de encantamientos Espérate que Eh, tiene Ah, la La experiencia se la había echado Ah, no Dos, pero solo dos Tiene Pero puede encantarte la espada Si, no Eso ya lo sé Pero el tema A ver Vale No sé si me va a dar empuje aquí Estaría de brutal Agudeza, agudeza Bueno, pues nos cogemos Agudeza así Oye Algo hace Y además me va a coger El bloque Si, si Ya lo viste El bloque Este es el último Al momento Para Terminar de equiparme un poco Este diamante está bien Pero Ah, bueno Para hacerme un casco Si acaso A ver Otro pico ¿No? Ajá Eh Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum, pum Vale Lo hacemos por aquí Así Vale Ahora sí que sí Me voy a coger Sí, algo Tampoco demasiado La verdad Pero sí que tengo algo Vale Con esto No, pues no me da para Ah, qué putada No me da para un casco Me falta un diamante Bueno, pues de momento Me juego No, vamos, vale De todas formas Más que decir Nos ponemos esto Nos ponemos el pan Poción de veneno Aquí Y daño instantáneo Aquí Vale Yo creo que así De momento Vamos a comer Vale Este que Me pegará un arcazo Y me matará Quedamos cinco Si no Una de esas pasadas Que haga Vale Me voy a hacer aquí El longish Como que no quiere la cosa Y a ver si le consigo Meter un arco Con el culo Ahí están Centrados en la pelea Quizá Sería mucho riesgo A ver Riesgo Si es ¿No? Las cosas como son Vale Vamos a ver Estoy oyendo arco de explosión Y no me la quiero jugar Tampoco a esos niveles Vamos a ver Seguimos construyendo Un poco Si veréis la cara De freaky gamer Que tengo ahora mismo Os flipáis Vale Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Ese ya me ha visto Que estoy construyendo Claro Él Tiene todas de gana Uff Uff Que dice Ha volado Y el otro Se va a aprovechar De la situación Y va a venir A matarme a mi Toma Pobre puta Curación instantánea Vale 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 Comemos rápido 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 comer Vale Tengo Regeneración Me ha tirado Vale Tengo ya Tengo Saben interests No lo sé Tengo 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 ¡Vamos! ¿Cómo me llaman? Mira, tiene... Pechera de diamantes y todo, eh A ver... Joder Es que no quiero que me venga nadie Acabo de tirar la pechera Sí ¿Cuántos quedamos? Tres Madre mía, qué partidón, por favor Eh, los diamantes no A ver TNT Si es igual, si es que A ver, a ver, a ver Vale, ahí tengo la pechera Vamos a ver Lo primero que me voy a poner es eso Además me voy a ir a hacer Paso por aquí Hostia, la mesa de crafteo la ha reventado una hijoputa Bueno, esto me lo voy a poner, seguro Eh, 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 eh Está aquí, ¿no? No llevo madera, sí llevo madera, no me voy a perder el tiempo Para cogerla Vale A ver si esta la tiro Esto lo pongo aquí Tengo dos mesas de crafteo a falta de una Y vamos a hacernos los pantalones Llegar justo Buah, de puta madre para arriba Ahí, cogemos, nos quitamos estos pantalones Los ponemos por aquí Y casco me lo voy a hacer de iron No es el mejor del mundo Pero me va a valer para equiparme Vale, lo chico también, toma por culo Vale, eso es Ahora, las pociones casi Comida La decoración sobre todo Vale, comida tengo relativamente poco Manzanas Sí, manzanas Y tengo esto también A ver, esta de espada la tengo por ahí Agudeza Esto lo vamos a poner por aquí Esto por aquí Vale, yo creo que con esto debería galernos, ¿no? No Da igual, no pasa nada Mira, pues me las pongo en el pan No pasa nada Vale, ahora sí Tres Quedamos tres No sé dónde ni en qué lugar En qué calleja la moraleja esconde la mano Que viene la vieja No, parecen aldeanos Sí Pero, ¿cómo han salido tan repartidos? Qué extraño, ¿no? De normal se han montado unos encima de otros Pero igual si le han tirado algo Mirad, ya veo un campeando ¿Lo veis, no? Bueno, campeando 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 Ahí está arriba el hijo de puta Con perdón de su madre que probablemente Sería una santa Vale, ¿bloques tengo? Puf, pocos No, veinte ahí Ah, vale, vale Sí, sí, veinte, veinte Mira, ya se está subiendo para arriba Ya empezamos, ¿ya? Venga Vamos a ver si no nos tira Vale Tengo trece bloques Ahora mismo no nos está viendo por lo menos ese El otro no sé dónde parará Pero bueno, vamos a ver ¿Dónde está? Vale, el otro lo tengo fichado El problema es llegar hasta él Mira, este está campeando A por ese ¿Por cuál? A por ese enfrente, ¿no? Sí, sí, no, no ¡Qué hijo de puta el campero! Bueno, no pasa nada Yo creo que ha salido una cantidad muy buena, ¿no? De todas formas ¿Hacemos otra directa o qué? No, no Venga, vamos a hacer otra directa A ver qué tal sale Por lo menos, oye, para completar Aunque no gane ninguna de las dos Y por lo menos pillamos un poquito de cada una Pero bueno, hasta sea un partidón bueno, bueno, eh Que me he cargado unos cuantos Venga, vamos a ello De hecho, me he cargado dos He pedido ahí una poción Que me he quedado flipando Mira, crossroad La que le gusta a mi novia Así que vamos a entrar a esta A mí no me gusta demasiado Porque hay tres bloques de mierda Ese subido es una tontería Ese es un artista Así Y bueno, pues hay que ir un poco rápido Y no es una pantalla Que me llame demasiado la atención Si bien es cierto He ganado bastantes en esta Pero Sobre todo Perdón si te sale una mesa de encantamiento Si puedes Dar Empuje Y bueno Pues nada A ver si termina de entrar la gente Que va a 6 de 12 Y así terminamos ya con el tema Y comenzamos la matanza de Texas 8 de 12 Madre mía A estas horas Que son ahora mismo Las 9 y cuarto de la noche De la tarde Aún se puede jugar en En Cubecraft Pero esta mediodía Era totalmente imposible Del lag que había Esto era Vamos Que te empezaba a pegar Sobre el servidor Uy Uy, por qué putada de la vida Se les ha ido como Bueno Mira, por lo menos lo tengo aquí Para pegar Sí Sinceramente me gusta más la espada Que el hacha ¿Qué pasa? ¿Lo ves como se cambia? Ahora Pero Por alguna razón Se cambia solo Tírate la experiencia Ya, ya Si, no Ahora me tiro la experiencia Porque hace otro hueco Mira, tengo Vale Una armadura bastante decente Mira La pechera me la cambio por esta Y oye No vamos mal del todo, eh No vamos mal del todo Eh De poco sirve sinceramente Porque Es muy probable que te tiren al vacío Que te metan con flechas de veneno Si iban primero Pero bueno Vamos a ver Hombre, que si voy Vamos Voy a ir Pero como un miura allí Voy a coger madera Y nos vamos al lío Creo que hay un bloque Ah, no, no De la mesa ¿Cómo el bloque? No, no, no Ah, vale, vale Pensaba que decías Venga Veinte Y es más Bueno, no Iba a hacer la tontería Pero lo hago hacer Ahí Empezamos Y rezamos De que no nos tiren Con el arco Lo cual es probable Vale Ahí estamos Yo me iría directo Cogería Directo allí No Mira donde esta torneo ¿Lo ves, no? Joder Ahí lo dejo Me piro de aquí Porque si no Subiría Vale Tira espíritu ¿Para qué haces esto? Si no tienes arco Pues yo tampoco lo sé Pero Joder Oye, de paso que estoy Me cago en diez Abajo Mira, ya hay alguien Si no me equivoco Hay alguien Si sabe pegar con la espada Que creo que no Me revienta Si no, lo reviento yo Venga Venga Bien, bien Vale Madre mía Madre mía Hacemos así Vamos a darnos un poco de tiempo Por si sube alguien Porque Tengo que recuperar Comemos Vale Este la verdad que me viene de puta madre Para hacerme una pechera Vale Vamos a ver Darnos Tengo bloques de hierro aquí Para Para aburrir Ahí Venga Nos ponemos La pechera Y Nos ponemos Esto también Tengo un arco Tengo un arco Tengo un arco Ponte la de curación Tengo la curación aquí O veneno O algo así Si esto no lo voy a poner Vale Esa velocidad Y el veneno donde lo tengo Ah, vale, vale, vale Y el veneno Los bloques de momento Los quito que no deberían hacer Mucha pasión Mira aquí Voy vos, si estoy en blech Vamos a Va a sacrificar un momento ciertas flechas Vale Aquí se las han comido Casi todas En teoría Que es el arco Si, si Vale Vale Joder Ahí, ahí Que no me aclaro Tengo el... ¿He oído flechas a mi? Si, porque no ha quitado Ah, no ha quitado la otra Pulvo Claro Vale Vale Me ha parecido Que me han envenenado Ah, bueno, claro Están envenenados Seguramente de... No, como si No, me he visto Con ciertos síntomas Ah, vale Si solo me da ese ya Ah, pues Veo posible La balanza, ¿no? A ver ¿Dónde está? Está arriba Hola, señor Hola, señor ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Baja, baja Y... ¿Qué quieres? Venga, no Venga, no Esto no sabe ni lo que hace Me escapa, eh Hijo de puta Hijo de puta Joder ¿Dónde estoy? ¿Cómo se ha metido ahí? No sé ¿Dónde está? Ahí Ahí Vale Pelea bien, ojo Pelea muy bien ¡Vamos! Y con esto tenéis Una buena partida Y una segunda Decente Aunque no he matado muchos Pero que he ganado Aquí se me ha casado en Minecraft No sé por qué me pasa Cada vez que gano Quedo segundo Pero oye Hemos tenido una partida muy buena Que espero que os guste Y... Un abrazo Muy bien Muy bien